¡Aplausos! 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 Yo, yo entré este, yo entré este taller timada ¡Profe, cuenta completo! ¡Ah, por favor! ¡Yo entré con la idea! A ver, ¿qué pasa el desgraciado? No sé, Luz, por favor, cuéntanos Yo entré primero con la idea de que iba a hacer una, un taller de, de teatro Eso no es teatro, es impro Yo puse grande, taller de improvisación teatral Y estos individuos leían, leían, taller de actuación, taller de teatro Seguro que habrá, habrá, habrá habido otros palomillas que habrán dicho acá es la, eh, no, el curso de cocina, el curso de masajes, no, hay gente en verdad Chicos, porfa, hoy día es el último día de venta de entradas, mañana ya no, no hay venta, así que aprovechen las pocas horas que le quedan Se acaba, no hay más, es única función, así que no se la pueden perder, los espero ahí Pero bueno, y ellos van a estar en un proyecto, en un espectáculo virtual llamado Serendipia Serendipia es la circunstancia en la que encuentras algo que tú no esperabas, ¿no? Es la que, y si tú unes, la vida nos da muchas serendipias, eh, la pandemia es una serendipia, eh, esto que estamos haciendo ahora es una serendipia, eh, esto que estamos haciendo ahora es una serendipia, porque resultó de algo que no esperábamos, no lo buscábamos para nada Ah, yo siento que la limpa es una serendipia, yo siento que la vida es una serendipia Todo es serendipia, la vida de Eduard, la vida de Eduard es una serendipia, él también es una serendipia, eh, yo también soy, eh, todos somos serendipia, eh, claro que sí Y en este espectáculo, ¿cuántos serendipianos están? A ver, Luz, por favor Cuéntanos, chismeanos, por favor, no te quedes callada, Luz, por favor Somos seis, somos seis los improvisadores No, no te equivoques Y, por lo menos, somos un univista que nos está apoyando Ya Eduard es el profesor de Luz, ¿no? Y, pero, ellos... Escúchame, hasta ahorita le he pedido miles de besos que deje concierme profesor Libro, mujer eterna Dime Eduard, le digo y me sigue diciendo profesor Eduard, tarea, quinientas, quinientas palabras, sí, Eduard, Quispe, Eduard, Quispe Amigo, gracias, sigue haciendo estos espacios, por favor Nunca los dejes de hacer Auspiciadores, vengan más, vengan más apoyando Teatro Club Por su buena onda y por su buena iniciativa Esperamos mañana en Serendipia Una propuesta que de verdad, aunque no lo crean, estamos trabajando ya tres meses en esto Y a Juanico, le damos ahorita su entrada, gracias ¡Eh! ¡Claro que sí! Por favor, Chiri, los aplausos, no te quedas dormida, esta Chiri es más lenta Por favor ¡Eh! 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 Mientras que los compañeros ahí están bailando, yo les voy a contar Muy pronto tendremos a la Tigreza del Oriente, aquí en Teatro Club ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hará acá hermano? No lo sé, pero algo haremos, la verdad Aunque sea cocinar, actuaremos algo ¡Ah! 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 ¡Ah!